Este vídeo es para contarles que me operé la nariz. Mentira. La verdad es que este vídeo es para enseñarles cómo es el posoperatorio de una rinoplastia y lo primero que quería enseñarles es esto que ustedes pueden ver acá, que se llama la férula. Esta férulita la vamos a utilizar durante toda la primera semana del posoperatorio y nos sirve para inmovilizar los huesitos de las fracturas que hicimos durante la cirugía. Pasados los 7 días, esta férula será reemplazada por este esparadrapo que pueden ver acá, que se llama el micropor, que es un esparadrapo que utilizaremos de manera permanente 24 horas al día durante toda la segunda, tercera y cuarta semana del posoperatorio y a partir del mes pues será utilizado solamente por las noches para dormir durante todo ese segundo mes. Los cambios de estos esparadrapos te los vas a hacer tú mismo después de la semana de que fueron colocados en consultorio y debes cambiarlos por lo menos una vez por semana o cuando se aflojen. Recuerda que antes de colocarte el nuevo esparadrapo debes haber retirado el esparadrapo anterior y todos los restos de pegamento de este esparadrapo. Si tienes problemas para retirarlos solamente con agua y jabón puedes utilizar benzina o alcohol para tratar de retirar este pegamento y recuerda siempre después de haber utilizado estos elementos lavarlos con agua y jabón dejando la cara completamente libre. Con estos esparadrapos puedes hacer tus actividades de la vida diaria de manera normal puedes incluso bañarte y mojarlos y no se van a salir y debemos cambiarlos en dos circunstancias principales. La primera si se encuentran muy sucios o flojos sobre todo en pieles muy grasas y en segundo lugar una vez por semana ya que debemos permanecer con el esparadrapo bien ajustado y si en algún momento vemos que está flojo es mejor cambiarlo y colocarlo nuevo. Si te gustó este vídeo no te olvides de darme like sígueme en mis redes sociales y cualquier pregunta o duda que tengas la puedes dejar en los comentarios.